Miles de fragmentos de tazones de arroz, tazas, platos y platones de porcelana traídos por la NAO de China, hechos entre 1572 y 1620, fueron recuperados en las inmediaciones de la Catedral del Puerto de Acapulco, Guerrero. Vamos a dar cuenta que había cuatro o cinco modelos, estilos que se repetían y esos estilos, esas formas, esos diseños son característicos de un tipo de porcelana que se llama crack porcelana, que es la porcelana de exportación que los chinos hacían principalmente en las fábricas de Chintecheng y que exportaban a todo el mundo. O sea, lo mismo se puede encontrar ese tipo de porcelana en África, en el sureste asiático que aquí en América. En realidad el Pampa empieza porque hace muchos años un amigo instructor de buceo, Pepe Vázquez, me comentó que en un dragado había localizado materiales arqueológicos y encontró porcelanas inglesas y monedas europeas del siglo XIX. Y entonces cuando él me comenta eso, aunado a los trabajos que estamos haciendo en la subdirección de Galeón de Manila, dije, pues es el momento de entrarle a Acapulco. Notimex